Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Esa canción es súper difícil Tiene una complejidad que o te sale maravillosa o eres un desastre total Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los tocas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadeas Malaguey Increíble Perfecto Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirme De niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa